Buenas, buenas, buenas amigos Como estamos Amigos, arriba se ánimo Aquí andamos Ahora aquí, vamos a Hacer otro nuevo Videito, miren amigos Para que vean que no son mentiras amigos Aquí hay Un testigo que, lo que me acabo De encontrar amigos, a ver si lo alcanzan a mirar Miren amigos, no he Tachado nada Nada, miren amigos Andamos de suerte hoy amigos Yo me paré Aquí, me orillé Para hacer unas tomas aquí En este puentecito Porque se mira bien el puentecito Y Y que creen amigos Lo que me encontré, pues el Billetito este Miren amigos Y se ve que se lo trajo el aire Yo creo de De por ahí Ahí está, miren Este puentecito ya no Ya no funciona Como que Ya, ya pues ya lo cerraron Ya Ya levanta Levanta el billete Ya de todas maneras Dios mío Ya me lo encontré Pero que andamos amigos Supuestamente aquí Este puentecito es muy Antiguo Es antiguo el puentecito El puentecito este Antes este puente Funcionaba Nomás que Que habían muchos accidentes Y Porque Por lo angostito Que está el puentecito este Y por eso Lo Lo descontinuaron Amigos Ahí está El nuevo puente Que Que hicieron Ahí está Miren Ahí está Amigos Que miren El El puentecito Viejo Que Descontinuaron Que pasaban Muchos accidentes Aquí Y por eso Descontinuaron El puentecito Este Estaba bonito Estaba Nomás que Está muy angostito Estaba Estaba No Estaba No Estaba Estaba Gracias.